Mi habitación Porque me miras suspirando por ti cada noche Mi habitación es como un altar Es el rincón, es el lugar donde voy a soñar Porque ya sabes el secreto que nadie conoce Porque me miras suspirando por ti cada noche Tengo las cuatro paredes llenas de fotografías Con tu cara, con tu sonrisa Tu perfume me he derramado por cada rincón Huele a ti y todo lo sabe de ti Mi habitación Porque ya sabes el secreto que nadie conoce Porque me miras suspirando por ti cada noche Mi habitación es como un altar Es el rincón, es el lugar donde voy a soñar Porque ya sabes el secreto que nadie conoce Porque me miras suspirando por ti cada noche Tengo las cuatro paredes llenas de fotografías Con tu cara, con tu cara, con tu sonrisa Tu perfume me he derramado por cada rincón Huele a ti y todo lo sabe de ti Mi habitación 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 Gracias.